La popular estrella de nuestro cine, Zully Moreno, despierta la simpatía de quien es presencia en el cumplimiento de su deber cívico. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. Mirta Legrán. Fanny Navarro. Fanny Navarro. Tita Merelo. Lola Membrives. Todavía convaleciente llega igualmente a las urnas Luis Andrini. Lola Membrives. Lola Membrives. Lola Membrives. Lola Membrives.